Bueno mi gente, una colmenita que tengo que sacar. Miren para allá que cosa más grande. Todo eso lleno de miel. Todo, 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 todo. Y al lado cría. Todo eso es cría. Ahora moví el panel y ahí ven el otro pedazo de miel. Y arriba, todos los pedacitos de miel. Para que vean, tremenda colmena esta. Esta sí que está bastante grande. Que bonita. Bueno, ya saben. Si encuentro las reinas, les pondré el video de las reinas. Espero encontrarla en esta eminencia tan grande. Bueno, recuerden like, suscripción. Y gracias por ver los videos, mi gente. Que pasen buen día. Gracias. Gracias.